¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez con otro capítulo más, con otro capítulo más de Héroes. Héroes basado en las historias de las batallas de Roma, una sección del juego Imperium 3. Espero que os esté gustando esta sección de Héroes. Así que estamos con Escipión Emiliano en la conquista de Numancia. Entonces nos creemos que estábamos en las puertas de la misma Numancia y a punto de atacarla. Mientras tanto, por otro lado, nos están conquistando la zona que teníamos conquistada al principio. O sea que nos están dando para el pelo. Entonces, vamos para allá. Muy bien. Let's go. Come on. Vale. Fortuna audaz es lluvia. Soy el más certero. Lanzaré como me enseñó mi padre. En posición de disparo. Estoy bien entrenado. Apuntaré al héroe enemigo. Mi hacha está afilada. Probarán el filo de mi espada. Mi arco está bien tensado. ¿Qué pasa? ¡Adelante, pretorianos! ¡Se presenta la guardia! ¡A mí la legión! ¡Siempre dispuesto! ¡Ganaremos la batalla! Soy el más certero. ¡Adelante, legionarios! ¿Qué ha pasado? ¡Caerán bajo mi lanza! Estoy bien entrenado. ¡Fortuna audaz es lluvia! ¡Por el César! ¡Adelante, legionarios! ¡Cercero como el rayo! Antes morir que retroceder. ¡Luchar hasta morir! ¡Se presenta la guardia! ¡Lanzaré como me enseñó mi padre! ¡Morituri! Morituri, te salutan. ¡Rotar cabezas! ¡Antes morir que retroceder! ¡Piedad! ¡Estoy bien entrenado! ¡Estoy bien entrenado! ¡No! Yo puedo enseñaros. ¡Nadie me detendrá! ¡Mi caballo es el más rápido! En posición de disparo Apuntaré al héroe enemigo Soy el más certero ¡Gran cabezas! Estoy bien entrenado En posición de disparo ¡Luchar hasta morir! Confío en ti Soy la más veloz Apuntaré al héroe enemigo ¡Por Apolo! ¡Adelante, pretorianos! Antes morir que retroceder Antes morir que retroceder Mi hacha está afilada ¡La victoria será nuestra! Ha matado a la bantiria ¡Sin piedad! ¡Ganaremos la batalla! Probarán el filo de mi espada Se presenta la guàrdia Lanzaré como me enseñó mi padre Listo para la batalla Luchar hasta morir Mi hacha está afilada Probarán el acero de mi hacha Fortuna y gloria ¡Adelante, pretorianos! Antes morir que retroceder Mi hacha ¡Adelante, pretorianos! En posición de disparo Confiad en mi acero Conozco cada palmo de estas tierras Fortuna y gloria Se presenta la guardia ¡Sin piedad! ¡Esta flecha lleva su nombre! ¡A mí la legión! ¡Por Roma! ¡Rodarán cabezas! ¡Luchar hasta morir! ¡Antes morir que retroceder! ¡Antes morir que retroceder! ¡Ave, imperator! ¡Que Júpiter sea contigo! ¡Antes morir que retroceder! ¡Sí, mi general! ¡Nunca conseguirás derrotarnos, romano! ¡Reza a todos tus dioses porque vas a morir! ¡O sea que es una gran baja! ¡Adelante, pretorianos! Mi magia está a tu servicio. ¿O es una treta? ¡Se presenta la guardia! Vale. ¡Adelante, pretorianos! ¡Hortuna, audaces, yuva! Vale, está bien. Se lo tienen controlado. Soy la fuente de la sabiduría. ¡Joderán, cabezas! En posición de disparo. ¡Probarán el acero de mi asa! Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Luchar y ganar! ¡Beni, Vivi, Vinci! ¡Probarán el filo de la espada! ¡Bien predispuesto! ¡Se presenta la guardia! ¡Rodarán, cabezas! ¡Luchar hasta morir! ¡Por Apolo! ¡Luchar y ganar! ¡Luchar y ganar! ¡Soy el más certero! ¡Apuntaré al héroe de mí! ¡Confío en ti! ¡Adelante, pretorianos! ¡El nido rebelde de Numancia ha caído! ¡Ahora todos sabrán qué es lo que los dioses deparan a aquellos que osan oponerse a Roma! Escipión Emiliano, que había puesto fin a las guerras púnicas con la victoria definitiva sobre Cartago, culminó su brillante carrera militar con la toma de Numancia. Bueno, pues... ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Pues... No sé qué decir... Ha estado guapo, ha estado bien, ha estado chulo. Pues nada más. Comenta aquí abajo lo que te ha parecido. Comenta en la caja de comentarios lo que te ha parecido. Y nada más. Nos veremos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.